Gloria a Dios Ay, qué lindo regalito que Jesucristo me vino a dar Me dio el Espíritu Santo y en nuevas lenguas me hizo hablar Pero cuando será ese día que Jesucristo viene por mí Pero cuando será ese día que Jesucristo me va a llevar Pero cuando será ese día que Jesucristo viene por mí Pero cuando será ese día que Jesucristo me va a llevar Ay, cuando él venga yo me voy con Jesús mi Salvador Ay, cuando él venga yo me iré con Jesús de Nazaret Ay, cuando él venga yo me voy con Jesús mi Salvador Ay, cuando él venga yo me iré con Jesús de Nazaret Que se note la alegría Que suenen las palmas para el Rey Y sonría que Cristo le ama Que se note la felicidad Que el gozo de la salvación haría ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, la gente me pregunta por qué es que yo ando tan feliz Y yo sencillamente les digo Cristo vive en mí Ay, la gente me pregunta por qué es que yo ando tan feliz Y yo sencillamente les digo Cristo vive en mí Pero cuando será ese día que Jesucristo viene por mí Pero cuando será ese día que Jesucristo me va a llevar Ay, cuando será ese día que Jesucristo me va a llevar Ay, cuando él venga yo me voy con Jesús mi Salvador Ay, cuando él venga yo me iré con Jesús de Nazaret Ay, cuando él venga yo me iré con Jesús de Nazaret Ay, cuando él venga yo me voy, con Jesús mi salvador Ay, cuando él venga yo me iré, con Jesús de Nazaret ¡Goso, verdadero! ¡Aleluya! Para él son los aplausos, déselo bien fuerte Gloria a Dios Gracias por ver el video